con el espacio para mover tu mano antes de continuar hey, hello, hi guy, how are you? good? ah, me esta viendo raro hazo madre, que chido ser esto wow bueno, entonces, vamos a ver que tenemos aquí tenemos aquí el Meta Quest Meta Quest, que es el, digamos que el sustituto del Oculus Quest como se llama, Facebook se llama Meta vamos a abrirlo, la caja se ve muy bien aquí hay algunos juegos que te ponen acá Star Wars, Jurassic Park pero, aquí dice, content not included la ventaja del Oculus es que no necesito una computadora para que lo puedas usar o sea, tiene, es, los juegos viven adentro de él entonces, no es necesario la computadora en nuestro caso, pues no importa tanto porque para lo que lo queremos es para SimRacing entonces, de todas maneras necesitamos una computadora neat aquí viene miren, es para Glasses Spacer oh, excelente entonces, se ve de muy buena calidad o sea, el plástico se ve bien para el precio que, lo que lo compras pues es comparable con la calidad con los, con los otros VR sets uuuh no se ve nada no se ve nada wow wow no, la verdad es que no lo he ni siquiera aprendido los controles me pregunto si se podrá hacer como una especie de eh, de simulador con esto pero así o sea, entonces claro, necesitaría los pedales, no? pero no no por ejemplo acelera no no esta es la idea entonces con esto maniobras el volante entonces así habría que poner alguna forma de feedback que te vibre cuando estás curveando y luego este es como el control del Playstation para acelerar y frenar y el otro son tus paddles, subir velocidad y subir gears y bajar gears entonces ahí vas que estúpido verdad pero bueno esos son los paddles que tiene estos para conectar al computador se necesita un cable de USB no sé si este vaya a funcionar porque no sé si este sea para solamente poder, si tenga utilizado todos los pines pero para conectar a la computadora se necesita un cable de datos y a lo mejor y obviamente más largo porque quieres que la computadora te llegue a ti entonces a ver si hay aquí instrucciones ajusta los lentes que no le pegue el sol muy importante no sé si esto vaya a funcionar ok interesante definitivamente necesito mis lentes porque veo todo borroso aquí está uno wow o sea aquí lo puedo ver english US o english UK oh no se pueden ajustar los espacios de los lentes bueno entonces ahora tenemos ya los lentes de contacto esto de ver aquí los estos porque no sé no los veo aquí aquí lo estoy viendo aquí está el control ok ahora tengo espacio para mover tu mano antes de continuar ok ahí está entonces ahí lo están bien más o menos como yo lo estoy viendo esta pantalla de RAZA ok drive pues manejemos gracias gracias No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 No, no, no.